Hola, ¿cómo están todos? Aquí por mi canal y les voy a decir porque estoy aquí en Colombia pues yo estoy aquí porque me van a hacer un procedimiento de mi pálpado, o sea, me van a hacer una bifaruplastia si, mi gente eso vengo haciendo acá encontré esta doctora por YouTube y indagué y aparentemente aquí hace uno buenos trabajos y decidí viajar hasta Colombia Barranquilla, Colombia así que, ten pendiente pues les voy a mostrar que era doctora me dio en foto, en lo personal y cuando me vaya a operar que será contito, en el jueves así que jueves 23 esta es la clínica, perdón muy limpia me impresiona lo limpio y lo ordenado que son aquí está mi esposo bueno, pues ya vi la doctora una persona muy agradable explica todo con buen detalle de todo lo que va a hacer y lo que necesitaba les voy a mostrar la foto de ella esa es ella linda, ¿verdad? así que nada estén pendiente que estaré mostrando videitos sobre esa operación hola, hola buenos días aquí sigo en Colombia mi gente hoy es nuestro cuarto día y mi segunda cita pero hoy la tengo con el anestesiógolo anestesiólogo no sé para qué ¿verdad? pero nunca había visto un anestesiólogo antes de una operación este creo que en Puerto Rico lo hacen mi mamá me dijo pero en la floridad nunca así que vamos para allá ahora este hoy es martes martes mayo 20 ¿qué? 21 sí, 21 entonces nada manténgase por ahí porque esto sigue mi gente estos episodios van a comenzar pronto así que estén pendientes y a ver season 1 season 2 season 3 bye